Del 1 al 28 de febrero, la Secretaría de Educación desarrollará el proceso de preinscripción para alumnos de nivel básico y media superior a través de la página cep.puebla.gov.mx, cuya finalidad es garantizar el derecho a la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Los requisitos e información que deben tener a la mano los padres de familia para realizar el proceso son el CURP, el número de identificación del alumno, el comprobante de domicilio, la clave del centro de trabajo, de las escuelas a las que desee inscribirse y el niño del hermano en caso de que decida ingresar a la misma institución. La asignación de escuelas se hará con base a las necesidades educativas de las y los escolares, a preferencia de los padres de familia, que podrán elegir tres opciones con las siguientes características. Capacidad de cada plantel o la institución que esté más cerca de su domicilio. El trámite es gratuito y no está sujeto a condicionamiento alguno. Para los aspirantes provenientes de otros estados, así como aquellos que no cuenten con acceso a Internet, el proceso será mediante el llenado del formulario denominado Solícito de Especial de Inscripción, el cual deberá entregarse hasta el 31 de marzo del 2019 en las Coordinaciones Regionales de Desarrollo Educativo. Los resultados estarán publicados el próximo 5 de junio del año en curso en el mismo sitio web. En caso de que el padre o madre o tutor tenga alguna duda respecto a la preinscripción en los diferentes niveles educativos, la dependencia pone a disposición, a partir del 1 de febrero, los teléfonos 2222-23-1188 en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde.